Ya estamos desde el tiempo de Lobos Toluca listos para dar enlace a este encuentro Primera semana de Nadia Foyemac, la escuadra de Lobos Toluca recibiendo a Sima Rons de Querétaro Y lo que tengo a Diafa ¡Vamos, Laco! ¡Vamos, Laco! ¡Vamos, Laco! ¡Vamos, Laco! ¡Vamos, Laco! ¡Defensivos! ¡Defensiva! 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 ¡Vamos, Laco! ¡Armator! 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 ¡Arm ¡Gracias! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡El Duarte! ¡Avantañaros! ¡Sorre! ¡I media a Hac Frost! ¡Avantañaros! ¡Sorre! 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 ¡M Yeperro! ¡Mwww! ¡Es lo que he hecho! ¡Sorre! ¡Es lo que he hecho! ¡Vamos! Hola, hola. Es que cuando ellos están a la ofensiva, no hagan ruido porque no los no se escuchan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bloquee, líder! ¡Vamos, líder, se bloquee! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Consión de Gobiernosan! ¡Consión de Gobiernosan! ¡Gracias! 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 ¡Échale! ¡Concéntrate! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Burísimo, venga! ¡Gracias! 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 Ya tenemos el mismo servicio ¡Aquí va a ser mi hija! ¡En la ruta! 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 ¡Hasta que salgan las jugadas! ¡Ya, grita! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, grita! ¡En la ruta! ¡¡Recerbien! ¡Hasta que selepio nuestro otro! ¡Aquí va que selepio nuestro ¡Uh! ¡Hasta que salga nuestro! ¡Por más, mientras salga nuestro y nos da! ¡Ja, pagar, pagar! ¡Hasta que salga nuestroชos. De la manera de�ar ¡Gracias! 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 ¡Llero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Selén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga Brau! ¡Brau más arriba! ¡Más arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Abra! ¡Vamos! ¡Vamos! Siéntela, siéntela ¡Concéntrense, Lombo! ¡Estamos listos para todo y Lombo! ¡Venga, Lombo! ¡ze lo ha enseñado por todo! ¡Portor, extra! ¡Portor, extra! ¡Vamos alive! ¡Portor, extra! ¡Gracias! 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 ¡Ya había picado! ¿Por qué no dejás atrás? ¡Recupera, atajoso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!